Entra, seas bienvenida a casa, deja tu tapada en cualquier rincón y pasa. Veo que no has cambiado mucho, me da gusto poder verte otra vez tan cerca. Cuéntame de tus cosas, sé que has viajado un poco pero no sé a dónde. Yo estoy bastante vivo, tengo algunas canciones que quiero mostrarte, nada más. Entra, mi función que está enviado, ya me conoces demasiado bien para extrañarte. Entra, si cantamos un rato, tengo tu voz dando vueltas en mi cabeza. ¡Suscríbete al canal! Oye, ya casi es madrugada. Déjame invitarte a pasar la noche y mañana. Si quieres, puedes irte otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!